Vamos señores a continuar con el contenido de nuestro programa. Fíjense, el tema del barrilito ha sido un tema que ha sido de gran impacto en estos últimos días porque al momento de la toma de posesión comenzaron algunos diputados y senadores aguajeros a decir que iban a dejar el barrilito, que eso no lo iban a cobrar, que qué sé yo, esto aquí, esto allá y también funcionarios algunos que no hablaban de barrilito sino de su sueldo. Pero bueno, resulta que una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Resulta que ahora el barrilito todavía sigue y hay ahora mucha gente echándose para atrás. En el transcurso de esta semana, uno de los temas que se han mantenido en forma constante en la palestra pública es el cobro del barrilito de parte de senadores, luego de que quienes se habían pronunciado en su contra antes de llegar al puesto están siendo beneficiados con el mismo. Un nuevo enfrentamiento se produjo en el Congreso Nacional por la asignación de más de 20 millones de pesos mensuales para ser destinados a los fondos de gestión provincial senatorial. Oye, qué eufemismo, oye, qué bonito nombre tiene. Fondo de gestión provincial municipal. El monto específico de los fondos erogados en septiembre fue de 20 millones 62 mil pesos, lo que al año se traduce en unos 240 millones 744 mil pesos aproximadamente. Una lista sobre la asignación del polémico barrilito obtenida a través de la Oficina de Libre Absceso a la Información del Senado de la República establece que sólo dos provincias figuran con asignación de estos fondos. Santo Domingo, representado por el senador Antonio Tavera, PRM y Santiago, por Eduardo Estrella, presidente del Senado. Ambos legisladores anunciaron que renunciaban a esos beneficios. Bueno, una cosa es con violín y otra con guitarra. Una de las cosas que ha causado el estallido es el accionar o lo que realizó Farideh Rafula y es que vuelve el tema a la palestra. Aunque tenemos meses, meses hablando de la eliminación de estos fondos de ayudas sociales, al momento de la entrada de los legisladores perremeístas y otros tantos, alrededor de cinco, que habían dicho que no van a recibir estos fondos o estas compensaciones, a la fecha sólo tenemos a estos dos. Una de las cosas que ha causado malestar es la justificación de recibir fondos cuando antes decías que no y hoy dices que sí, que se va a redireccionar y que todo lo demás. Pero aún no lo uses o le pongas la mano de manera directa. Si dices que se va a usar para otra cosa, que estás dirigiendo tú y que estás diciendo para qué se utilice, es a ti que te está llegando, aunque no se perciba tú teniéndolo en mano, pero está ese dinero a tu nombre en el Congreso. Sí, pero con el perdón, Carolina, lo que dice Faride, a mí me resulta extraño porque, primero, la tecnificación de los empleados del Senado corresponde al Senado como institución. Totalmente. Y si estamos hablando de un tema polémico, como es el tema del barrilito, ella dice, yo acepto que lo estoy recibiendo, pero para. ¿Y por qué tú no renuncias y el Senado lo utiliza directamente como institución para lo que tú dices que se está utilizando ahora? Porque eso es como una forma de querer quitarse el zambelito de arriba. Y conociendo la posición que ha asumido Faride en este tema, que más adelante vamos a poner un videíto en mi turno, de lo que ella habla sobre el tema. O sea, por más que le busquemos la vuelta, no hay una manera de que ella justifique. Y lo que Faride representa para mucha gente en este país por el comportamiento y las posiciones que ha asumido en ese Congreso. Entonces, que hoy digan, no, ¿por qué es que lo vamos a redireccionar para una oficina técnica senatorial para el distrito? Hay muchas cuestionantes que nos hacemos en este sentido. Este fondo que reciben los legisladores, hablar de que hay que tecnificar, que hay algunas leyes o proyectos como que ellos no entienden y que necesitan asesoría. Entonces, ok, ya de por sí es malo el hecho de que ese fondo sea usado para crear una oficina de asistencia, de asesoría. Te pregunto, entonces, ¿los legisladores necesitan, ahora también tenemos que pagarle a los asesores a los legisladores? Se supone que deben de tener las competencias mínimas para estar ahí, para legislar. Otra de las cosas, tú te preguntas, en el caso de ellas, que más adelante voy a detallar, un millón y pico mensual para asesoría. Pero otra de las cosas, a nivel institucional, si ciertamente el Senado o el Congreso determina que necesitan una oficina técnica que sería más gasto para este país, eso le corresponde al Senado propiamente, como institución o como órgano legislativo. No a un senador que de ese fondo, que causa tanto malestar, de ese bendito barrilito, tenga que ser usado para asistencia de asesoría. Tú dices una oficina técnica en cada provincia. No, en el caso de ellas fue para el distrito. Ah, ok. Entonces. Pero en el distrito hay un Consejo Económico y Social que hace esa tarea. De asesoría a los legisladores. No, no, de asesoría no. Pero, ¿para qué quiere un legislador asesoría? Es que la parte, cuando ella usa el término, para crear una oficina de asesoría técnica, es para asesorar a los legisladores. Básicamente eso es lo que ella plantea. Para el distrito, porque es el fondo que le cae a ella o que ella va a recibir como senadora, se va a crear esa oficina técnica para asesorar. O sea, pero es para el distrito. Sí, pero todavía figura en el presupuesto de la Cámara de Senadores como que ella lo recibe. Como que es ella. Aunque ella no le haya puesto la mano, pero es que ella lo está direccionando, ese dinero. No puede resolver eso diciendo, miren, yo no lo voy a recibir y cójanlo para eso, pero háganlo ustedes directamente, no a través mío. Y la posición debe de ser. Por ejemplo, hoy... Porque eso me huele, algo huele mal en Dinamarca. Que sí. O sea, lamentablemente, tal vez Faride lo ha hecho, no sé, sin pensar, no sabía el impacto negativo que en torno a su imagen esto podía causar. Pero ¿y qué ella pensaba? O sea, conociendo la posición que conocemos, que asume Faride o que venía asumiendo durante todos estos años y que sencillamente lo que nosotros más debíamos de esperar de ella era promulgar, promover, crear las condiciones para que se elimine de forma definitiva el bendito barrilito que nos tiene hastiado a los ciudadanos dominicanos. Estamos hablando, señores, de que al año, ustedes saben cuánto van a recibir los legisladores que se le paga por todo hasta por ir a las reuniones que se suponen que son propias de su trabajo. Yo trabajo aquí en Telehonor y a mí me pagan para yo ir a una reunión con el equipo. No, para venir al programa. Y para venir. O sea, te pagan un sueldo y para venir también te pagan. Pero también para una reunión que vayamos a sostener hay que pagarme. Pero también hay que pagarme la flota del teléfono, también hay que darme un vehículo, una exoneración para un vehículo. Por eso es que la gente también hay que darme hospedaje, invierten millones, empeñan casas, venden vehículos, hipotecan casas, hacen todos los líos porque saben que tienen la capacidad de recuperarlo. Eso es un botín lo que se da en este Congreso. Ustedes saben de cuántos millones nosotros estamos hablando anual, amigos televidentes, que se va en este Congreso, solamente en los famosos fondos sociales, 240 millones de pesos. Y poco me lo daño. 240 millones de pesos, sin ningún tipo de regulación. Ah, dice Dionis que eso lo ayuda porque cuando se muere una gente no hay como trasladarlo de la capital a su provincia. Pero para eso está salud pública. Dice don Antonio Marte que sí, que él sí tiene, que él lo necesita que se lo den a él porque tiene compromisos. Usted está ahí para compromiso. Compromiso político. Sí, compromiso político. Usted está ahí para dar dinero a la gente. Mira, Antonio Marte fue el más sincero, ha sido el más sincero porque Antonio Marte ha dicho en qué va a gastar lo que recibe del barrilito. Antonio Marte ha dicho que eso lo tiene para nombrar una serie de gente o para darle un sueldito a una serie de gente. Eso es lo que hace la mayoría. Exacto. que trabajaron con él cercano a él porque si no entonces como político se va la porra. Entonces, ¿qué te dice esto, amado? Que nosotros tenemos un problema de fondo social porque el legislador es la cabeza pero ese equipo de gente que trabaja con él en campañas como decía Olmedo Cava y que él entendía que su hermano era idóneo para eso porque él trabajó dentro de su equipo de estrategia para que él llegara porque el que trabaja en los círculos de un legislador de un candidato a senador o a diputado es esperando que ese senador o ese diputado llegue para que o le ponga el sueldito de lo que recibe mensual 8, 10, 15, 20 le consiga un puesto entonces tenemos un problema de fondo a nivel social que quienes trabajan con los candidatos no es de más o sea tú no le digas a una gente porque le dicen es pariguayo estúpido y todo lo demás y tampoco lo hacen entonces cuando tú tienes una sociedad que de fondo a todo a esto es que aspira todo la mayoría de gente de trabajar con el diputado para que le consiga el puesto o para que le ponga el sueldito cuando ganan tenemos al legislador que quiere llegar ahí para beneficiarse de todo ese dinero que se le saca a cada uno de nosotros y que debe de ser invertido en otras cosas señores pero entonces vamos a eliminar los planes de ayuda de la presidencia y las instituciones que tienen que ver con ese soporte social para los ciudadanos dominicanos de asistencia social esos fondos de asistencia social que se hacen desde el gobierno y que entonces también tenemos nosotros a los legisladores que estar en este punto eso es un populismo para estar en campaña durante los cuatro años nosotros debemos de seguir empoderados con este tema de que se eliminen esos fondos y todos esos beneficios que reciben los legisladores cuando tú hablas de legislar y que tú escuchas los proyectos de ley que ellos promueven que hay tantas cosas en las que nosotros debemos de resolver amados y tantos temas importantísimos que no se tocan en el Senado muchos temas de importancia que afectan directamente a los ciudadanos hablar de entidades bancarias de la regulación de las mismas hablar del sistema de salud de las ARS en nuestro país hablar de otros temas importantísimos que nos afectan directamente y que vamos abajo como ciudadanos y como consumidores de esos servicios ah no esa gente no se toca y los legisladores bien gracias entonces nosotros debemos de ir cambiando y creo que la mentalidad del dominicano y la sociedad que tenemos hoy día no es la misma de una década atrás por eso por eso vemos que a lo más mínimo ya la gente de una vez está empoderada como se ha visto desde que entró este gobierno y aún termines en ello en el 2024 porque tal vez no lo hagan de la mejor forma como esperamos así va a seguir siendo porque la sociedad de hoy no es la misma así mismo es así mismo es bueno gracias a Carolina vamos a los whatsapp señores muy bien vamos vamos a actualizar vamos a actualizar porque no no han subido los mensajes ok bueno pues vamos a la pausa y cuando regresemos entonces entramos a ver que dicen nuestros amigos a través del whatsapp adelante vamos a la pausa no se vayan todavía queda más de mañana lo hagan la 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 ¡Gracias!